Con el apadrinamiento del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, este martes quedó instalada formalmente en Apaxingán, Michoacán, la Cuarta Mesa Regional de Seguridad y Justicia. ¿Protestan cumplir y hacer cumplir los objetivos de esta Mesa de Seguridad y Justicia? Sí, correcto. Si así lo hicieran, seguramente tendrán el reconocimiento de la sociedad. Si esto no sucede, también tendrán su reclamo. Muchas felicidades a todos. En una ceremonia encabezada por el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, y el Gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, esta Mesa quedó conformada por los representantes del Gabinete de Seguridad y Desarrollo Económico de los gobiernos federal, estatal y municipal. Pregunto a ustedes si asuman el acto compromiso de ser el vínculo entre la población y las autoridades y juntos construir un municipio donde todos puedan ejercer plenamente sus derechos y vivir con seguridad y tranquilidad. Esta cuarta mesa regional que se agrega a las que instalaron en Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas representa un seguimiento a las estrategias y trabajos del Plan Michoacán que se arrancó en enero de 2014 y que en esta etapa pretenden dar seguimiento al ordenamiento en materia de seguridad pública y además monitorear el correcto desempeño de los proyectos para reactivar la economía de la entidad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.